Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Rafael González Tobar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Óscar Ruralburu Arza, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Propone al Pleno la siguiente declaración institucional. La violencia de género es, sin duda, la expresión más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Son 40 las mujeres asesinadas en nuestro país en lo que llevamos de año a mano de sus compañeros o excompañeros sentimentales. El número de menores que han quedado huérfanos asciende a 31. A día de hoy se atienden a más de 50.000 casos de violencia machista por parte de la Policía y la Guardia Civil. Cifras escalofriantes que tenemos la obligación de erradicar. Nuestro objetivo es claro, ni una más. Y para ello es necesaria la implicación de toda la sociedad. No por ser más cercana es más terrible que otras. Pero sí que es cierto que el asesinato machista consumado hace tres días en la localidad de Beniel nos recuerda que ninguna mujer está libre de sufrir este tipo de violencia. Y que la lucha por su erradicación necesita de la implicación de todos y todas sin excepción. Avanzar hacia una sociedad libre y segura de violencia contra las mujeres que garantice respuestas efectivas a las mujeres que sufren esta lacra. Así como a sus hijos e hijas. Generando y poniendo en marcha los mecanismos necesarios para ello. Es una urgencia. Así como una obligación moral. La articulación de medidas encaminadas a conseguir el cumplimiento de los objetivos recogidos en el Convenio de Estambul es el reto al que se enfrentan todos los poderes públicos, sin escatimar para ello esfuerzos, medios y recursos. La Asamblea Regional de Murcia proclama, mediante esta declaración, su unánime condena a los asesinatos machistas, su solidaridad con las víctimas y sus familias, y su compromiso de articulación de todos los medios a su alcance para hacer realidad un horizonte que todos y todas soñamos. Un futuro de seguridad para las mujeres y la erradicación total de la violencia contra las mujeres. en Cartagena, 8 de octubre de 2015. Firmado por todos los proponentes. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos y se levanta la sesión.